Gracias señor presidente, muy buenas tardes compañeros y compañeras y a todas las personas que nos escuchan. Me uno al dolor que embarga a la familia de Jesús, a su familia, a su esposa y por supuesto a sus compañeros de trabajo que los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, en realidad siempre fue un excelente trabajador, una persona cordial, jovial y bueno también tenemos que tener algo muy presente que es donador de órganos y ese es un ejemplo a seguir. Un joven que va a los pasos del Todopoderoso, que Dios lo tenga en su santa gloria y decirles a los compañeros que nos unamos en este momento tan difícil para la familia de don Jesús. Gracias señor presidente. Con mucho gusto diputada, suficientemente discutida, ruego cerrar puertas. Los diputados que estén a favor de esta moción sirvanse de ponerse de pie o levantar su mano en caso de impedimento. Con 43 diputados presentes, 43 diputados han votado a favor, la moción ha sido aprobada. Daremos un minuto de silencio por nuestro compañero y funcionario este don Juan Jesús Venegas Arguello. Gracias. Gracias. Muchas gracias compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.